No solo fue Upegui, en Medellín, Daniel Quintero también fue el gran perdedor de la jornada y entre redes se lo recordaron. El exmandatario renunció a su cargo como alcalde de la capital antioqueña para respaldar al candidato. Sin embargo, se quedó sin representación en la ciudad. Con la irreputable victoria de Périco Gutiérrez como nuevo alcalde de Medellín, Juan Carlos Upegui se posicionó como el gran perdedor de la jornada. Sin embargo, las redes sociales no perdonaron tampoco al exalcalde de la capital antioqueña, Daniel Quintero, quien dejó su cargo de elección popular para apoyar una candidatura que no dio frutos al final de las elecciones regionales en Colombia. Y es que después de conocerse los resultados preliminares, Quintero usó sus redes sociales para aceptar la contundente derrota que vivió este 29 de octubre. Aceptamos los resultados con humildad. Felicito a Federico Gutiérrez, Medellín. Han enviado un mensaje claro y contundente. Vamos a reflexionar sobre los resultados, reconocer los deseos de la gente. Se puede perder una adopción. Lo que no se puede perder es la firmeza y la coherencia. Seguiremos trabajando con amor por Medellín, por Antioquia y por Colombia. El exmandatario aceptó que el candidato por el que abandonó la pujada no logró los resultados esperados y terminó venciendo con un contundente 74% de los votos el candidato del partido, creemos, Pico Gutiérrez. Los internautas no se hicieron esperar y a punta de sátiras y memes le recordaron a Quintero que a partir del 2024 se quedó sin sucesor en la alcaldía de Medellín. Una de las primeras en pronunciarse fue Laura Medina Ruiz, quien fue la jefa de prensa del expresidente Álvaro Uribe y candidata a la Cámara de Representantes. El fresquito que uno siente al ver que Medellín retoma el rumbo que jamás tuvo que haber perdido. Daniel Quintero es el político más ruin de la historia de la ciudad. Algún día ojalá pronto pagará por su corrupción y lo que le hizo Medellín, comentó la mujer en sus redes sociales. Asimismo, los usuarios en redes no le perdonaron los comentarios que hizo tiempo atrás cuando los candidatos a los que se oponía no quedaron para las regionales del 2020. Hoy, buen día para recordarle a Daniel Quintero que la vida no se queda con nada. Con este cinismo y mezquindad de tratarse en oposición, se trata la vida. ¿Qué pabellón de quemados qué? Con eso no se juega. Karma y Zapich criticó uno de los internautas. Incluso la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal se atrevió a cuestionar el desmandetario por los contundentes resultados que benefició a la derecha política del país. A través de su red social se asebaló de la poca credibilidad que generó en los medellinenses. Oye, Daniel Quintero, ¿a quién piensa en botar a la basura? Los memes tampoco se hicieron esperar. En cuestión de horas, varias imágenes se hicieron virales en redes sociales, en los que se ven los rostros de Upegui Quintero en un pabellón de quemados, bromeando con el percaso de la campaña que apoyó en los últimos meses. Algunos internautas y vecinos también mostraron en redes algunas curiosidades alrededor de la vivienda de Daniel Quintero. Desde videos en los que abucheaban al exmandatario hasta el cambio de todas las redes de wifi de los vecinos se hicieron populares en cuestión de minutos. Por su parte, el candidato Juan Carlos Upegui reconoció su derrota y felicitó a Férico Gutiérrez por ser el gran berseo de la jornada. Felicito y le deseo lo mejor a Férico Gutiérrez en su mandato por el bien de Medellín. Nuestro propósito será liderar una visión alternativa con respeto y desde las ideas. Podemos construir desde la diferencia. Agradezco el corazón a mi equipo y todos los ciudadanos que nos acompañaron. Publicó el candidato en sus redes sociales.